SOSAC trabaja en el cuidado de los recursos hídricos de Nuevo León sumando jóvenes a la conservación del río Santa Catarina. El río es un ecosistema vivo, ofrece servicios ambientales fundamentales para tener calidad de vida en la ciudad. Sin embargo, a lo largo de sus 20 kilómetros presenta vegetación exótica invasora, residuos sólidos urbanos y escombro que incrementa el riesgo de desbordamiento por huracanes o incendios en la sequía, como efecto de la crisis climática. Ante la prevalencia de la mala calidad del aire, el déficit del 26 al 56% de áreas verdes por habitante se suman al estrés hídrico provocado por las sequías en la región y a la alta generación de residuos en el estado. Trabajemos por una sociedad más sostenible, impulsando a los jóvenes voluntarios a recuperar la salud del río con actividades de cultura del cuidado del agua desde su ciclo natural, asumiendo el impacto de nuestras acciones diarias en la salud del ecosistema. Con las jornadas de limpieza selectiva interactuamos con el río Santa Catarina como objeto que procura bienestar a la ciudadanía y a la biodiversidad que habita en él.